Queridos amigos, pues estamos aquí con una muy buena sorpresa. Estos señores, me voy a hacer para atrás para que ellos así, porque con las barrigas me cubran. ¡Ah! No, no se crean. Ellos son Pedro y Manuel. Mucho gusto, ¿cómo estamos toda la raza por allá? Es un placer estar aquí con usted, con usted. Félix Castillo, hasta que tenemos el gusto de estar por estos lados. Pues porque ustedes no querían venir. Y ya ves, andabas perdido para encontrarte entre tanta gente, pues dónde. Ah, perdido. Nos estamos viendo en Sonora, nos estamos viendo en San Luis, Río Colorado, pero los muchachos son de Sonora. Aquí está su papá, le queremos mandar un saludo a su papá. Sonorense, el señor, ¿cómo se llama su papá? Manuel Obregón, yo me llamo igual que él. Soy primera voz del dueto y somos de Navojoa, Sonora. Navojoa, Sonora. Ojalá que nos estemos viendo en este momento. Pues traen novedades, traen este disco dueto, encabezado con canciones románticas, canciones de corridos. Y pues platíquenme, ¿a quién le pregunto? A los dos les voy a ir platicando un poquito del nuevo disco, que por cierto, ustedes lo pueden estar viendo aquí en la pantalla. No lo tenemos en nuestra mano, pero la magia de la electrónica nos hace poderles mostrar el disco en este momento. ¿Cuándo lo grabaron? ¿Cuándo salió? Pues ahora sí que calientito ya para que la gente lo tenga en sus manos. Mira, te voy a decir un poco de las canciones. Las canciones son a... Varias de las canciones que vienen ahí son a composiciones de nosotros, Pedro y Manuel. Viene una cumbia para todos los sonorenses que andan por ahí, especialmente a los navojoenses, que compuse yo. Y mi carnal hizo la música también ahí. Va muy buena la cumbia. Vienen unos corridos inéditos. Y del tiempo, cuando empezamos el corrido, te puede platicar mejor él, que él es el que se encarga de todo eso. De los corridos, o sea, ¿usted es el corridero? Sí, fue un CD de concepto que hicimos de corridos. Pero metimos canciones porque hay muchas radios y ya para la promoción el corrido está prohibido. Entonces hay que cantar un poquito de todo para todo el público. Ahora el CD lo grabamos este año y salió ahora hace una semana, estamos en el mes de octubre. Y está recién salido del horno, como dice, y ahí estamos para echarle ganas. Pues muy bien, felicidades, porque yo sinceramente quiero felicitarlos. Los he visto trabajar mucho, mucho, mucho. Han trabajado en lo que es el sur de California. Y pues han salido también a México a cantar. Y los felicito porque ustedes le cantan al pueblo, le cantan a la gente con sus canciones, sus corridos. Y tienen una música, sinceramente, muy, muy buena. ¿Cómo se puede describir su show, su presentación? ¿Qué puede esperar la gente cuando los vaya a ver? El show de nosotros, pues, es muy sencillo y muy alegre. Y cantamos de complacer a la gente, cantamos corridos, cumbias, cantamos zapateados, cantamos de todo para una baile, para que la gente vaya y se pase un rato agradable, ¿verdad? No nomás cantamos, oh, pues nos van a cantar corridos, o nos van a cantar cumbias, no. Cantamos para todo el género de música que la gente le gusta. Y el show, pues, gracias a Dios, la gente se la pasa bien y traemos un show muy alegre. ¿También suben a bailar a las muchachas? No, pues eso sin faltar, eso sin faltar. Las muchachas, no, no falta quien se suba. Ya subiéndose unas que quieren subir todas. Así que hacemos buen show en el escenario con todas las muchachas. Es un show que traemos para el pueblo, para la raza. Es el gusto. Nosotros venimos trabajando en el gusto de la gente, no en el gusto propio. Lo que les gusta a ellos es lo que les damos. Y por eso mucha gente se queda contenta. Y hasta ahora no hemos tenido fallas en un escenario. Nunca nos han aguchado. Siempre la gente queda contenta. Y salemos, se salen a despedir. Y nos siguen esperando para el otro show. Pues, muchas felicidades, muchachos. Yo los admiro desde siempre. Nunca los había entrevistado, pero sí he visto mucho su carrera. Platíqueme un poquito de sus orígenes. ¿Cómo fue el principio desde niños, chambean? Sí, nosotros empezamos la música muy temprana. Yo empecé desde los 15 años con el acordeón. Empecé en fiestecitas. Después metí a mi hermano a tocar bajo. Después se nos brindó la oportunidad de tocar con el dueto Voces de Rancho. Fuimos músicos de ellos. Yo fui a coordenero. Él fue el beicero. Como por unos tres años trabajamos con ellos. Después salíamos de ahí y nos ofreció un contrato Don Pedro para independientemente cantar como dueto. Y nos llamamos Duetos Los del Campo. Hicimos como unas cinco proyectos que tuvimos ahí, cinco grabaciones. Y ya después de ahí salimos. Pues hay que crecer, ¿me entiendes? Y nos fuimos con Morena Music, con Eduardo León, que nos tendió la mano. Y ahí fuimos a... Ahí fue donde nació Pedro y Manuel. Fue una experiencia muy bonita. Y hasta la fecha aquí estábamos con Garra dándole, echándole todos los kilos. Sí, pues recordando a Don Pedro Rivera que, como dice usted, sacaron ustedes cinco discos como dueto del campo. Pues ahora promover este nuevo material que se llama Dueto. Trae una canción de punta de lanza. Pues hay que mencionarla, se llama Sanguinario, ¿no? Soy Sanguinario, se llama El Corrido. Es un corrido compuesto y, como le dije, completamente por nosotros, nuevecito. Es algo por ahí, pues, para lo que anda de moda. Ya ves que ahorita anda todo el corrido progresivo, corrido de enfermedades, anda de moda. Pues hay que darle a la gente lo que pide. Pero incluyendo traemos varios temas para enamorados, que se llama Jamás, otra que se llama La Encontré. Viene otra que se llama Mi Castigo y viene La Cumbia, por supuesto. Y se lo encargamos a toda la gente. Yo sé que va a estar en el gusto de todos ustedes. Y van a quedar muy contentos con este material, igual como lo estamos nosotros ahorita. Pues, amigos, yo soy Félix Castillo. Esto es Televisa Mexicali, Canal 3, 55 años contigo. Y ellos son el dueto... Ah, miren, miren, miren. Lo vamos a hacer diferente. Los artistas de peso completo. ¡Pedro y Manuel! Y ni modo decir que no son de peso completo. Solo son de peso completo. ¡Tiempo completo! Gracias.